¡Gente de youtuber a RetroConsoas64! Oye, llevo mucho tiempo sin subir vídeos y diréis ¿por qué? Fácil, he estado renovando mi PC Gaming, un poquito, sí, ya le hacía falta porque llevo desde 2010 sin comprarle nada, o sea, contáis y son 6 años, nene, y ahora todos los juegos te piden mucha RAM, falta RAM, dómero RAM. Así que le hemos puesto un SSD de 120 GB, un tijo de 2 TB y lo más importante que es esto, ¡Tiro-di-lo-di-lo-ran! ¡GIGABY! ¡La totalidad en gráfica! Exactamente, es una GB de 2 GB de ARS Deco, es un modelo R7-260 OC, así que nada chiquets, vamos adelante y a ver mi compu Poderza. ¿Qué tal? Aquí ya tenemos a la bestia parra, está todo petado este ordenador, he de decir que está construido en metraquilato para que brille y luzca mejor en un aspecto modding, gaming a tope, y podemos ver que es de GB, crucial, tenemos aquí los medidores de temperaturas, me he tomado el placer de ponerle los adaptadores de GameCube, para jugar a la Wii y a la GameCube de forma nativa, en la lencia, voy a estar todo el de Juan Alemán Brock, le compré una regrabadora nueva, como se llama retro consola si él gana, lógicamente este es un ordenador retro, y que mejor manera que poner de forma nativa los adaptadores de mando de Nintendo 64, y de Playstation 1 y 2, puedo jugar a todas las consolas de forma nativa, bueno, si nos vamos al lateral, le compré una tarjeta de red que va por PCI, que está aquí, va bastante rápida en la leche, y aquí los conectores de la gráfica, y los discos duros, tiene 3, 2 grandes, a ver si los podemos enfocar, uno de 2 TB de Sagat, que me ha costado 70€, que está muy bien, y el otro que ya lo tenía de 640 GB, luego, a ver si en el lateral podemos apreciar que tengo el Sandix, ahí si el reflejo no me deja, ahí lo veis, ¿no? entre la maraña de cables, como es posible, sí, y nada, de 120 GB, es el SSD que estoy utilizando para el sistema operativo, más arriba, nos encontramos con el corazón del músculo, la gráfica potente, es una gráfica parda de R7, de 2 GB de R5, de la firma AMD, así que como sobresalía el cablecito, le puse un cortecito y ya está, así que nada, sin más estilación, vamos a prender la computadora, y vais a ver la increíble luce, el cohete espacial despega en, 3, 2, 1... ¡Podéis ver cómo arranca la computadora! Y podéis ver la RAM, es decir, que la RAM tiene 10 GB de RAM, 2 de 4, y le puse una de 2 que tiene LEDs, esta es la RAM que tiene LEDs en la parte de arriba, el disipador le apoya, y debajo de este disipador hay un i5-650, de tercera generación, que está muy bien, este i5 es la leche, y nada, podéis ver la computadora peligrosa, y luego eso que brilla son, es luz negativa, que hacen que el metraquilátero brille entero, si es que mirad, mirad, tíos, mirad, tíos, ¡es el acuario puticlub! ¡Es el acuario puticlub de un puto cero! Y nada, es decir, que tengo instalado Windows 10, así que vamos a verlo en funcionamiento. Bueno, aquí tenéis el monitor, ya estamos en Windows 10, que lo actualicé ayer, y bueno, es un ordenador GAMI, y no sería un ordenador GAMI sin esto, exactamente, lo que estáis viendo de frente vuestra es un mando de Xbox One, versión para PC y para Xbox, lo conecto al PC mediante un USB, es la leche, ¡mirad, mirad, mirad, mirad! Y así que lo vamos a conectar y vamos a darnos unas cuantas piciaditas para que veáis cómo rinde la computadora, mirad cómo vibra, ¡ah, ah! ¿Vale? Vamos a jugar al Street Fighter V, es oficial, un torrent. Así que nada, vamos a meter un poco de caña para que veáis cómo tira la gráfica, la RAM, el procesador, veis que lo correga enseguida. Y bueno, no es el juego que más exige a la hora, pero bueno, es una buena demostración, es un juego actual, y vais a ver cómo lo peta el PC. O sea, no está en ultra, ¿vale? Está en alto, en medio alto. ¡Uy! Nada. Lo tengo pirata, no me vas a pillar, me ponéis, o sea... ¡Historia! O sea, le da mucha supervivencia. ¡Let's go! Venga, va, Río, va, un combatillo fácil para que veáis cómo se texturiza. Voy a hacer el aduken. Madre mía, vaya luces me está dando el ordenador. ¡Me va a dejar ciego, Nelly! ¡Me va a dejar ciego! ¡Madre mía! Y nada. A ver si carga. Esto es el camino de mi destino. Si te quedes en mi camino, te voy a matar. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Aparece a cruz! ¡Aparece a cruz! ¡Aparece! ¡Aparece a cruz! 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 verá y el pared y un vio y un vio madre mía bueno vamos a probar donde instale los juegos aquí juegos pero rápido que abre de lo rápido que abre no me da ni cuenta chavales vamos a probar el call of duty black ops 3 ese sí que pesa un poco este juego este juego requiere músculo y vamos a ver lo que tarda en cargar lo tengo en inglés porque no estaba original en castellano tengo que crea que ardo bueno podemos ver si lo jugo un poco así en historia para probar un poco y va bien va potente lo que pasa es que no se puede ver la humana bioaugmentation ha become commonplace throughout the developed world el sueño de este desastre ha overwhelmed la autoridad superstorms continue to hammer the region hampering relief efforts y 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 Ahora, esa expo no te espera, estoy esperando a ti. Vamos a ver qué tal. Traficazos, eh. Bueno, no está en ultra, está en medio, ojalá lo pondré. Bueno, estos son rollos. Y ahí ven las animaciones que se ven. Estamos aquí para la extracción. ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! Podéis ver las caras. Podéis ver las caras. La fluidez en la leche, eh. Va, yo digo que mínimo a 40 gps, chico. Aquí, este. ¡A la puerta! ¡A la puerta! Mi idea que a 40 por lo menos. Y todo esto está oscuro con el más de la Xbox. Y nada, guay. ¡I'll cut the poor bastard down! Bueno, vamos a por el último juego que vamos a probar. Un juego que es el que más exige de todos. El GTA 5, que diga San Andreas. Eh, sí, eso es el Grand Theft Auto 5, pero un poco eso. Y es HD. Mira, Windows me deja grabar la partida. ¡Uff! 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 Podemos ver que se ve muy bien. Unos colores muy lítidos. Vamos a ponerlo todo en otra. Eh... A ver, ¿dónde está? ¡Uy! La resolución no me gusta. ¡Uff! Y lo voy a dejar poner en Full HD. Ve que hago todo. Le pongo mis 600 a ver qué pasa. ¡Antialisis! ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía! Mi mapping alto. ¡Muy alto! ¡Night Ultra! Bueno, va a ser muy alto. Venga, va. Pantalla panorámica, sí. Limitar cuadro... No, no. Distancia, al máximo. Mira, 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 mira. Ahora sí. ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Mirad ahora, eh! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡La potencia en persona! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto va a 60! ¡Esto va a 60 FPS, chavales! ¡Esto va a 60! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, a 60 no! ¡Va a 200 FPS! ¡Esto va a 200 FPS! ¡Esto va a 200, eh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Un león! ¡Si hay hasta leones en el juego! ¡Ay! ¡Si hay hasta leones, nene! ¡Esto va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder macho! ¡Se me ha ido la voz! ¡Se me ha ido la voz! ¡Joder! ¡Qué bien se ve! ¡Uuu! ¡Bueno! ¡Papá! ¡Va de lujo! ¿no? Podéis ver que va... ¡Hostia! ¿Se salen aquí? ¡Hostia! ¿Que salen aquí? ¿Destoy Walker? ¡Hostia! ¡Qué sangriento! ¡Qué fuego más sangriento por ti! ¡Uy! ¡Sale el Aser! ¡Wow! ¡Soy un Jedi! Así que nada, para que veáis si jugáis a San Andreas con esta gráfica os va a salir eso, nomás se convierte en Jedi Así que nada, esto es todo La computadora ¡Suscríbete al canal!